Música Hola amigos, esto es Mateo y nos vemos con una nueva video de acción Esta vez estamos aquí con la video de acción a la cutscene La nueva cutscene de Yandere Simulator Que ahora cuando pongamos nuevo juego y diseñemos al senpai y todo eso Va a aparecer esta escena y como no tengo una computadora para verlo en el juego Con la nueva actualización que sacaron Pues tengo que ver la escena desde el canal de Yandere Dev Bueno, no desde el canal, la descargué Pero bueno, ya me entienden el punto Y perdón porque en estos videos estoy hablando bajito Lo peor es que no tengo de otra Ya que estoy grabando estos videos Súper apresurados ya que no tengo nada No puedo Encontrar otro momento para grabarlos Pero en fin, dejémonos de relleno Y vamos a ver el video ya Algo está mal conmigo Ok, he visto la preview Pero no he visto todo Ok, eso es de la infancia de Yandere Uy, ahí está la madre de Yandere Hasta que conocí a mi padre Todo cambió para ella Ay, ojalá sí, sí, podamos jugar como la madre de Yandere en el modo 1980 Me encantaría ver así escenas cortitas entre el juego O sea, pasan cada semana y pasa una escena Una semana, otra escena Pero esto lo han cambiado Ay, qué buena animación Yandere Dev ha mejorado la animación del juego Pero han cambiado la historia Ya que hasta lo que tengo entendido Eh, Yandere y Senpai Se conocieron en la calle Cuando iban a su primer día de clases Pero ahora la encontraron en el pasillo Se encontraron en el pasillo cuando la votó Ahí están las escenas nuevas Cuando te vuelves loco Uy, esa es la intro de Love Seek Que sería como el nombre oficial de Yandere Simulator Cuando ya salga Pero ahí están las chicas viejas que ya eliminaron Ya no existen esas chicas en el juego Ok, el último había Megami No, pero el último había Megami Yandere Simulator No sé si es que mismo se va a quedar el nombre de Yandere Yo creo que no Pero, what? Ahí aparecieron unas escenas raras A ver, había unas A ver, dónde Ok, aquí está Yandere Depresiva en el suelo Capaz sea de las Good scenes Que podremos ver en el juego Yo espero que sí Y aquí vemos a la profesora A la bitch de la profesora Me imagino que aquí están todas las rivales Aquí sí, aquí están las rivales Aquí está La hermanita del Senpai Aquí está la escena de Osana Cuando la rechaza Senpai Oh, aquí está la escena del Moth Bueno, de un Moth De un Moth Que está en el juego Que está en el juego de Yandere Que lo he visto Que es como una especie de Buscando a Nemesis Y al parecer tendrá algo de importancia En el juego Aquí podemos ver a la mamá de Yandere Y su papá Que creo que han cambiado la historia Ya que en las cintas El papá es secuestrado Pero aquí vemos que están debajo del árbol de cerezo Y aceptó sus sentimientos Así que al parecer esa escena ya no va a estar O capaz sí Y primero le confesó sus sentimientos O ahí es donde le va a confesar Y le agarra las manos Después le dice que no Luego lo tranquiliza Y se lo lleva a la casa para hacer Para pelear Aquí hay un salón de clases Súper alto Con un montón de estudiantes en negro No sé qué quiere decir Y ahí hay como una cámara de seguridad No sé si la ven Algo muy raro Pero no entiendo Y al último aparece Megami Pero no pude ponerlo Pero bueno Díganme qué les pareció La nueva cutscene De Yandere Simulator Acá abajo en la descripción En la descripción En los comentarios de este video Díganme Qué les pareció La nueva cutscene De Yandere Simulator Pero en fin Hasta que les reacciones Espero que les haya gustado Si quieren más video reacciones De Yandere Simulator O más cosas de Yandere Simulator Que voy a resubir Un directo que hice con el Justin Hace como dos años Uy cuánto tiempo pasa Pero en fin Si quieren más Yandere Simulator Dejen sus likes Y yo con gusto lo haré Así que nada Síganme en todas las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Que están acá abajito En la descripción Tampoco no se olviden De suscribirse a mi canal de Twitch Ni al canal de los Capritores Que también está acá abajo En la descripción Dejen sus likes Suscríbanse Y comenten Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!